Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo más info de Grand Theft Auto que salió hace unos momentos Antes que nada, se iba a venir un segundo trailer de Grand Theft Auto 5, pero debido al huracán Sandy Parece que esto va a ser pospuesto para después Sí, esto fue confirmado por la gente de Rockstar en su página oficial También se mostró ya un demo de Grand Theft Auto a inicios de octubre Y parece que va a venir más detalles la semana siguiente Rockstar también ya confirmó que vendría Grand Theft Auto en el 2003 Pero sí señores, si tenían la duda, se va a venir un segundo trailer de Grand Theft Auto 5 Pero penosamente por lo de Huracán Sandy, dijeron que no, lo van a posponer Porque obviamente sus oficinas están en Nueva York también, aunque no lo crean Así que me despido, fui Duxativa, like favoritos, comenta Esperemos ver más sobre ese demo de Grand Theft Auto 5 Que ya salió solamente para la prensa en el mes de octubre Pero más, más, más la siguiente semana Un abrazo y nos vemos en la próxima Pero lo más interesante, segundo trailer Que se viene ya, nos vemos, chau